Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Pedro Tarasola nuevamente para algunos tips. El día de hoy con el S-Coda, gracias a TenisHolic. El día de hoy vamos a hablar de la volea, que viene de la mano con una de las sensaciones que les comenté el otro día, que uno debería dominar. La aceleración, el reducir, el bloquear, el acompañar y el golpear. Son diferentes sensaciones de la mano. Imagínense que yo la volea quisiera acelerarla, no tiene mucho sentido, ni tampoco tengo que reducirla. Algunas veces se puede la volea reducir, pero es otra sensación de la mano. Lo que yo tengo que sentir es bloquear. El principal error que veo cuando quieren hacer la volea es que más que bloquearla, buscan pegarle y hacer mínimo un golpe e inclusive a veces acelerarla. Y hacen un back swing largo y le pegan hasta el punto de impacto. Mi sugerencia tip del día de hoy es que la volea no tenga back swing. Que hagan la bola desde el punto de impacto hacia adelante. Este va a ser mi punto de impacto. Yo estoy atrás, a propósito, detrás del S-Coda y voy a tratar de sacar, pero adelante mío. Mis hombros están acá. Esta es la línea de mis hombros. Yo voy a sacarla casi en 45 grados hacia adelante. Saco mi raqueta de adelante y lo que va a dar la potencia son mis piernas. ¡Pah! Hacia adelante. De nuevo, Split. Saco mi raqueta por delante. ¿Ok? Y de ahí voy para adelante. ¿Ok? Segundo tipo, antes que me tiren pelotitas. Cuando yo saco hacia afuera, que justo me pasó ahorita, cuando yo saco mi raqueta hacia afuera, tengo que sacar un pequeño paso hacia afuera, como hacen los arqueros, para poder tener mayor oportunidad de agarrar bolas forzadas. No solamente es cruzar el pie, sino Split. Cargo hacia afuera, cargo hacia afuera para tener... Mira cómo llego. Aquí si yo hago así, no más llego acá. Pero si yo saco el pie hacia afuera, llego un poco más. Y luego va mi pie hacia adelante. La fuerza va a salir de las piernas. ¿Ok? Una cosa que me gusta a mí comparar mucho. Mis piernas tienen que ser de un guerrero, mis manos de un caballero y si puede de una dama. No debe haber fuerza en las manos. Piernas de guerrero muy fuertes, las manos de un caballero. ¿Ok? Por favor, listo, va. Split. ¡Pah! ¿Ok? Split. Mano afuera. ¡Pah! Pego. Split. ¡Pah! ¿Ok? No hay back swing. Afuera. ¡Pah! Adentro. Split. Afuera. ¡Pah! La fuerza sale de mis piernas. No sale de la mano. Sobre todo ahora mantiene una bola fácil que era como para meterle. Pero si le pudieran un poquito más fuerte, yo no haría tanto swing. ¡Pah! Ahí nomás. ¡Pah! ¡Pah! Solamente... Ok. Me dejo entender, señores. Entonces, en resumen, los dos tips principales son pie hacia afuera para alinearme detrás de la bola y poder llegar más. Back swing, perdón. Me voy hacia afuera con mi back swing cortito en el punto de impacto y voy del punto de impacto hacia adelante tratando de que el paso y la mano sean al mismo tiempo. Amigos, espero que les haya servido. Pedro, otra zona para tenisolic con el SJ. Gracias. ¿Te gustaría desarrollar un punto de impacto en el tenis que te permita generar buenos golpes de calidad? ¿Te gustaría desarrollar ese golpe de spin que genera ese peso que tienen los profesionales y que vemos que empuja al otro jugador hacia el fondo de la cancha? Lo puedes tener hoy en día esto, tanto en la cancha como en tu casa. Mucho gusto. Mi nombre es Pedro Tarazona. Tengo 25 años en el mundo del tenis y el día de hoy les presento el S-Coda. Gracias a Tennisolic, que viene desarrollando una serie de productos tecnológicos para poder mejorar en el tenis. El S-Coda nos permite justamente eso, mejorar el punto de impacto, poder practicar esa bola con spin y con peso y la parte positiva, poder entrenar tanto dentro de la cancha como en nuestras casas. Se los recomiendo, S-Coda. Gracias a Tennisolic.